22 de octubre, San Juan Pablo II, Karol Josef Wojtia, conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre de 1978, nació en Wadwice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovía, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtia y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund, médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él. Fue bautizado por el sacerdote Francis Exac el 20 de junio de 1920 en la iglesia parroquial de Wadwice. A los nueve años hizo la primera comunión, y a los 18 recibió la confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media en la Escuela Marcino-Adwita de Wadwice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagiellónica de Cracovía y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, Solvay, para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovía, dirigido por el arzobispo de Cracovía, Cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovía, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagiellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovía el 1 de noviembre de 1946 de manos del arzobispo Sapieha. Seguidamente fue enviado a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés Garrigou Lagrange, se doctoró en 1948 en Teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz, Doctrina de Fidiaput Santunio Anema Cruce. En aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovía y Capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheller. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovía y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovía. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Luahuel, Cracovía, de manos del arzobispo Eugenius Basiak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovía por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967, con el título de San Cesareo en Palatio, Diaconía elevada pro y avise a título presbiteral. Además de participar en el Concilio Vaticano II, 1962-1965, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, el cardenal Wachtia tomó parte en las cinco asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado. Los cardenales reunidos en conclave le eligieron Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como 263 sucesor del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías, movido por la sollicitud Omnium Ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 146 por el interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Más que todos sus predecesores se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1.166 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas. Más de 8 millones de peregrinos durante el gran jubileo del año 2000 y los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con primeros ministros. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias, inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tertio Millenio Adveniente. Y se asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Nuevo Millenio Ineunte, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el año de la redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación, en las que proclamó 1.338 beatos, y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia. Amplió notablemente el colegio cardenalicio, creando 231 cardenales, más uno in pectore, cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte, en nueve consistorios. Además, convocó seis reuniones plenarias del colegio cardenalicio. Presidió 15 asambleas del sínodo de los Obispos. Seis generales ordinarias, 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 y 2001, un general extraordinaria, 1985, y ocho especiales, 1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 2, y 1999. Entre sus documentos principales se incluyen, 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de la revelación, autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, y reorganizó la Curia Romana. Publicó también cinco libros como Doctor Privado, Cruzando el Umbral de la Esperanza Octubre de 1994. Don y Misterio, en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal Noviembre de 1996. Tríptico Romano, Meditaciones, Libro de Poesías, Marzo de 2003. Levantaos. Vamos. Mayo de 2004, y memoria e identidad febrero de 2005. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21.37, mientras concluía el sábado, y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y Domingo de la Misericordia Divina. Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. La causa la abrió oficialmente el Cardenal Camillo Ruini, Vicario General para la Diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011. El Santo Padre Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014. El Papa Benedicto XVI es un frío de 2018. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011. El Papa열 es un frío de 2018. El Papa Benedicto XVI